El entrenador Lauro Maldonado nos ofrece su punto de vista sobre la relación de las actividades deportivas con el entorno social de los individuos. Acompáñenos. ¿Qué tal amigas y amigos de Multiverso Guas? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia del deporte y el impacto social que tiene en nuestra sociedad. Valga la redundancia. Y bueno, es precisamente que se da este primer contacto del ser humano con su entorno, con la sociedad, a partir de estar en el vientre materno. Es el primer vínculo que se da no solo afectivamente, sino con nuestro entorno y obviamente a través de la propia madre que se empiezan a generar ese tipo de contactos con el exterior. Y después, al momento del nacimiento del ser humano, es que busca cierto contacto con el exterior, ese entorno que estuvo de alguna u otra manera percibiendo, pues ahora busca el arropo de sus semejantes mediante gestos psicomotrices como el movimiento de manos, la gesticulación, el llanto, etc. Conforme pasan los años, obviamente el ser humano tiene esa necesidad de poder convivir con sus semejantes, de poder interactuar con ellos, no nada más por el hecho de poder comunicarse, de poder tener un lugar de manera social, sino a manera de supervivencia. Así es como comienzan estos vínculos, estas relaciones interpersonales y es ahí donde el deporte cobra una importancia vital. ¿Por qué? Porque a partir de este, o a raíz de este, o con la práctica de este, no nada más está fortaleciendo o creando habilidades, actitudes, actitudes, ciertas, ciertas adquisiciones, ¿no?, de conocimiento psicomotriz, intelectual, emocional, etc., sino que también está, a través de la práctica del deporte y de la comprensión de las reglas de este mismo, está entendiendo la vinculación y el comportamiento con los demás, el poder vivir en una sociedad y hacerlo de manera armónica y tener ciertos propósitos en la misma. Ya después, con el paso del tiempo, y si estamos hablando ya de la práctica de un deporte a otros niveles, de manera profesional, semiprofesional, etc., pues estos vínculos se crean de manera mayor, no van creciendo y en el caso del profesionalismo, del deporte profesional, bueno, el impacto que ocurre dentro del terreno de juego, dentro de una cancha, dentro de una pista, dentro de una duela, crea un impacto mayor en la sociedad. Es por ello que hay ciertas sociedades que a raíz de la empatía, del entorno y de esos vínculos que crearon desde tiempo atrás, es que se ve reflejada su vida en sociedad y también, bueno, se ve afectada de manera negativa o positiva, según sea el caso de los resultados de su equipo favorito, de su atleta que sigue, del equipo de la ciudad, y bueno, esto tiene un impacto a nivel social, obviamente, y también económicamente, académicamente, etc., etc. Por eso es importante que una institución académica como nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Zacatecas, tenga estos representativos del deporte a lo largo y ancho de sus unidades académicas, porque, aparte de todo lo anterior mencionado, nos generan vínculos, nos generan lazos de pertenencia, identidad, arraigo, que también a la postre, a nivel social, genera un impacto con nuestro entorno y también de fuera hacia adentro. El nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en este caso, es bien representado por nuestros deportistas. De ahí, la importancia de tener estos representativos a nivel estudiantil. Muchísimas gracias.